Alrededor de 30 padres de familia protestaron en los exteriores de la unidad educativa 9 de octubre, debido a varias irregularidades que se estarían presentando en la institución. Maribel Rodríguez mencionó que están cansados de hablar con las autoridades sobre las alteraciones en los horarios y cambios de docentes, pues esto ocasiona que a los alumnos les cueste seguir el ritmo de las clases. A esto se suma el reclamo de Orlando Ponce, quien tiene un niño con discapacidad en la institución, mencionó estar sorprendido. Al acercarse hoy hasta el plantel y darse cuenta que nuevamente cambiaron al docente. De la noche a la mañana viene un cambio rotundo, les traen un licenciado que ni conocen, les va a ser bastante difícil acoplarse al licenciado nuevo que le han puesto. Por ejemplo, en el caso de mi niño no va a poder socializar con el licenciado porque lo desconoce. Otro problema que mencionaron es la recaudación constante de dinero para arreglos de la institución. Afirman que les piden 10 dólares por cada estudiante para comprar desde pinturas hasta luminarias. Así lo manifestó Julián del Valle, quien aclaró no estar de acuerdo con esta situación, pues desde inicios del año lectivo les llevan pidiendo colaboraciones. Estoy muy inconforme porque tengo entendido que por parte del gobierno nacional y el Ministerio de Educación está prohibido pedir dinero a los padres de familia, pero parece que en esta institución están haciendo lo contrario. Desde que inicia el año escolar no se deja de pedir dinero. Aquí nosotros hemos sacado dinero para pintar las aulas, para cambiar las iluminarias, para pintar los pupitres, para arreglar los baños. Además, cuestionan la utilización de la unidad educativa como garaje privado para algunas personas cercanas a la institución, mientras a ellos les prohíben entrar a ver a sus hijos. Intentamos buscar las versiones de las autoridades del plantel, pero nos manifestaron que se encontraban en una reunión.